Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Ahí sí me escuchan bien y también me ven, sin problema. Yo no lo veo. Sí, yo sí lo veo y se escucha bien. Perfecto. Profesor, lo veo y se escucha bien. Muy bien, pues vamos a iniciar. ¿Cómo están? ¿Viene usted, profe? Bien, bien, pues aquí, miren. Haciendo el primer contacto con ustedes, ya en nuestra primera sesión. Pues vamos a comenzar. No sé de qué quieren hablar primero. ¿Qué les intriga saber sobre la asignatura? Lo que deberían de saber básicamente, pues es que van a leer mucho. Bueno, si leen, y les hago bien la pregunta, si les gusta leer. Algo, profe, sí. O es una actividad. En la medida que lo permite el tiempo. En la medida que lo permite el tiempo, justamente así es. Leer como tal, pues no es una actividad, quizá una necesidad o una actividad muy recurrente en los mexicanos. Pero bueno, vamos a ir discutiendo un montón sobre ese tipo de cosas. Pero bueno, me gustaría primero escucharlos, saber qué dudas tienen, por qué están aquí, el horario, quién los engañó, quién les dijo que tenían que inscribirse conmigo. Y les comento esto, porque lo primero que quiero que sepan es que hoy no les daré la información que habitualmente se les da. Pero bueno, principalmente lo que les interesa es saber primero la evaluación. Entonces, esa me la voy a reservar hasta la próxima semana. Y esto lo comento porque aún todavía habrá altas y bajas a partir de hoy, mañana. Y aún no tendré listas definitivas. Entonces, yo hasta que yo tenga más o menos ya una lista definitiva, pues ya les podré yo dar esa información. ¿Están de acuerdo en este punto? Sí, profesor. Sí, profesor, de acuerdo. Entonces, pero no se preocupen, ¿no? Les puedo dar más o menos un preámbulo. Evidentemente, pues evaluaré que ustedes lean, que es la actividad esencial para esta asignatura, que participen. Bueno, como se trata de una asignatura del área de las humanidades, pues es muy importante que ustedes viertan sus puntos de vista, sus opiniones, ya sea por escrito o ya sea de manera oral. Sí, como de la manera en que se sientan más cómodos. De ahí que también les mandé el día de ayer un enlace a Classroom. Me imagino que ya todos están ahí. Quienes ya están seguros de continuar con la asignatura. O en este horario, ¿verdad? A mí también me la puede mandar, por favor. Se las mandé a su correo. Ah, es que yo no, yo soy el oyente. Ah, ok. Pues no te preocupes, como tú ya estuviste conmigo. Sí, pero igual quiero tomarme como la materia en serio. Está muy chida, la verdad. A los que es su primera vez, la neta, esta materia está bien chida. Ok, les presento a Isaías. Él ya fue alumno mío, fue presencial, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí fue presencial. La materia está bien padre. Si les gusta leer y son curiosos, está bien chido. Quédense aquí, el profe Riffon Buen. Gracias, Isaías. Bueno, pues ahí tienen una recomendación. Ahí tienen ahí con quien apoyarse para preguntar tal vez un montón de cosas, ¿no? Con Isaías. Pero bueno, sí, te lo mando, Isaías. Escríbeme. Este, hay el mismo correo para que no se me pase. Y con mucho gusto yo te mando el enlace en Classroom. Vale, gracias. Pero bueno, este, ¿qué más? Nada. Entonces, creo que ya terminamos. No, nada. Ninguna duda, ninguna pregunta. No, pero por eso, este, creo que no, no lo escuché nada. Desde lo primero que comentó, no escuché nada en la sesión. No sé si me parece algo muy importante. De lo primero, no sé a qué te refieres. No, pues simplemente así la, lo saludé, les di la bienvenida. Les platiqué un poquito sobre unas preguntas. Les hicieron unas preguntas, ¿no? Por qué están aquí, por qué eligieron el horario, qué sé yo, ¿no? También les había comentado que sobre la evaluación, aún no se las voy a dar, ¿no? Que es el tema principal que a ustedes, insisto, les interesa en esta primera semana, en estos primeros días. Y se los decía, vuelvo a repetir, que es únicamente para, yo las doy el próximo martes. Entonces, vas a tardar el jueves. Y con la intención única de, yo tener ya una lista definitiva, ¿sí? De quienes van a ser, quienes van a estar conmigo en este semestre. Entonces, nada más era ese punto. ¿Sí? Y también les preguntaba, pues, si leen o les gusta leer, ¿no? Y si no fuera el caso, pues también, no se preocupen, ¿no? Trataré de que despierten el gusto por la lectura o se interesen por acercarse principalmente a los autores hispanoamericanos. Y, en especial, que es como lo que a mí me gusta o es lo que yo considero que es mi área fuerte, ¿sí? La literatura mexicana. Y, pues, a raíz de todo este asunto de las clases en línea, yo lo que he ido haciendo en los últimos dos semestres me ha interesado más por la literatura que se está publicando recientemente. Y por literatura que se publica recientemente me refiero a los textos de los últimos tres, cinco años, ¿no? Aunque prefiero, aunque también, pues, este, ahorita soy, trato de leer lo que se publica cada semana, ¿no? Por ahí hay muchos, eh, muchos títulos nuevos. Hago un paréntesis. Me pregunta Gael que se puede, este, dejar entrar a uno de sus compañeros. Pues, pues, sí, que entre. No sé qué le impide entrar. No, este, no tengo a nadie en... En el lobby deberían de entrar sin ningún problema. Entonces, es... Seguramente no tiene bien el enlace. O no le llegó. Así como les mandé el enlace por correo electrónico, no deberían de tener ningún problema para entrar. ¿Profe, ese enlace va a ser el mismo siempre? ¿Mande? ¿Ese enlace va a ser el mismo siempre? No, no va a ser el mismo siempre. Sí, va a ir cambiando. Sí, entonces no se preocupen. Pero, insisto, hasta que yo no tenga una lista definitiva, yo no puedo programar, digamos, todos los enlaces. Porque yo nomás los configuro de manera automática. Y se les va a ir enviando cada, quizá, 15 o 30 minutos antes de que empiece la clase. Les va a llegar un correo. O les tendrá que llegar un correo. Aunque también, pues, yo se los mando a través de Webex. Ese es el otro punto que quiero comentar con ustedes. Ya recordé. ¿Tuvieron problemas para registrarse en Webex Teams? ¿O en las herramientas de Webex? No. Yo esperaría que no. No, no, profe. Quienes ya fueron mis alumnos, en este formato, sí, de clases en línea, pues, ya están familiarizados un poco, o mucho con la herramienta. Quienes es la primera vez. Entonces, pues, habría que explicar. Si tienen alguna duda, este es el momento. Y sobre esto, sí me gustaría que realizaran un pequeño cambio en su perfil. ¿Sí? ¿Les parece que lo podamos ver ahorita y que lo realicen a lo largo del día? Sí, profesor, está bien. Sí, profesor, está bien. Lo que quiero que hagan es que modifiquen dos datos en su perfil de Webex. Déjenles que comparto mi pantalla. Ahí están. Lo que quiero que hagan es que se vayan acá a esta parte, sí, en la esquina superior izquierda. Le dan un clic. Van a esta opción que dice Evitar perfil. Y una vez que carga otra ventana, sí, lo que van a hacer es colocar una imagen de ustedes. Me interesa, pues, saber visualizar quién me escribe, con quién interactúo, sí, por lo menos, en esta herramienta de chat. Y acá abajito, sí, en su nombre, pongan su nombre. De preferencia, inicien con su nombre de pila, ¿no? No inicien con los apellidos. Y al inicio, sí, de su nombre, pongan el número 3. ¿Para qué es esto? Es únicamente para saber qué son el grupo 3 cuando me escriban, sí. Y yo saber si son mis alumnos de literatura o los que tengo de redacción y en qué grupo están. Únicamente es para diferenciarlos o para saber, sí, este, de dónde son. Y esto me va a ayudar un poquito también a yo poder responderles más rápido. En caso de que deje alguna actividad, en caso de que ustedes tengan la duda, en caso de que deje algo, ¿sí? Y puedan surgir dudas al respecto, pues, ya más o menos sepa, este, en dónde están. Entonces, sí queda claro este movimiento o esta configuración sencilla que les estoy pidiendo. ¿Tiene que ser nuestro nombre completo? Con tu nombre y un apellido es más que suficiente. No necesariamente completo. Y además, pues, el nombre que ustedes prefieran, ¿no? O sea, si tienen dos nombres, pongan el uno o los dos, como ustedes gusten, ¿no? Simplemente es que yo tenga un dato, ¿sí? Y procuren poner una imagen de ustedes, ¿por qué? Porque luego ponen cada imagen. Me hacen no tomarlos en serio. Por ejemplo, viene aquí el caso de su compañero Gustavo Galicia. No sé en qué grupo esté conmigo, pero él es un gato. Y aquí todos estos que están ahorita en modo fantasma. Vean, por ejemplo, con el caso de Dulce Cruz, ¿sí? De redacción, no hay problema, le agrego un corazoncito al final, no tengo empacho en ello, ¿sí? Al final, cumple, ¿no? Pone su nombre. Entonces, ¿estamos ya de acuerdo en esta parte? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, si tenemos aquí la compartir esa pantallita. ¿Qué más? ¿Qué otra duda les pueda surgir? Ya les expliqué lo de Webex. Ya les expliqué así vamos a seguir trabajando, ¿no? Las videoconferencias o nuestras reuniones van a ser a través de Webex Meetings. No se preocupen, ya una vez que tenga yo lista completa con sus correos, van a recibir ya de manera semanal, ¿sí? O cuando tengamos clase. Pues todos los los enlaces a las reuniones, ¿sí? Se va a llegar a su correo. Y el propósito también de tener la herramienta Webex Teams que si recuerdan el correo que les mandé les pedí que lo instalaran tanto en su computadora como en su en algún dispositivo móvil. Y esto es con la única intención o con el único propósito es de que tengan estos dos medios o estas aplicaciones para que se puedan comunicar conmigo si tienen alguna duda si tienen algún aviso o qué sé yo, ¿no? El chiste es tener los canales de comunicación. Y eso a mí también me sirve porque en el caso de que yo no pueda dar clase en el caso de que yo no me pueda presentar o qué sé yo cualquier circunstancia ya ven que ocurre ya ya sé que yo les escriba ¿no? Les escribo por el celular y les llega el mensaje ¿sí? Y entonces aunque no ustedes no estén en la computadora pues ya ya sea que ya la notificación la van a tener ahí. ¿Sí? O viceversa si ustedes tienen alguna situación que les impide estar en clase o participar o qué sé yo este me pueden avisar si así lo desean si no no pasa nada. Lo importante es que haya comunicación ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en este punto? Sí, profe. ¿Hay algo más que quieran agregar? Las clases se escuchan ¿Entonces? ¿Entonces qué? Perdón. Creo que Elio preguntó si las clases se iban a subir a YouTube. Ah, claro. Por supuesto. Sí, gracias también por ese punto. Todas las clases yo las grabo y las subo a YouTube. A veces hago los lives dependiendo ahí cómo me acomode así más fácil y también dependiendo de la conexión de internet porque luego ya ven que esto es muy intermitente pues pero sí las clases así como las termino trato de subirlas el mismo día o al día siguiente. si no lo hago avísenme también porque se me puede olvidar ¿qué otra cosa? pues en cuanto a la evaluación dijo que no le iba a dar aún pero nos puede dar más o menos una idea de cómo vamos a trabajar pues cómo vamos a trabajar principalmente me interesa que leamos lean que hagamos el análisis si este pues de los textos un análisis este no meramente por encima sino un análisis un poco más razonado este pensado ahorita que veamos el asunto del programa de asignatura si quedará un poquito más claro y principalmente va a ser eso analizar comentar algunas obras insisto este semestre me voy a concentrar o enfocar únicamente principalmente a la lectura de textos más contemporáneos porque si nos referimos estamos en esta asignatura literatura es panamericana contemporánea y el temario o al menos para mí ya está un poco desactualizado o ya no es o hay muchos textos que se ignoran por ejemplo algo que nos ha pedido la dirección si es que con todo este asunto del paro y con todo este asunto del este asunto del tema de la violencia de género pues de alguna forma se nos pidió a los profesores si creo que de toda la facultad desarrollar o tener esta sensibilidad hacia los temas de género y entonces pues la literatura es también un campo que se presta mucho a estos asuntos entonces de algún modo Isaías creo que lo recordará alguna vez yo les di una o dos clases en la que únicamente hablaba de escritoras y abordaba o explicaba algunos temas que están presentes en su literatura y lo mismo está ocurriendo actualmente y creo que ahora es muchísimo más fuerte entonces pues habrá habremos de leer analizar algunos textos y además creo que son textos cortos principalmente ensayos cuentos poesía novela si les dejo que lean una o dos novelas durante todo el semestre una la comentamos entre todos y la otra ya sea que ya sea que la podamos la podamos comentar con el autor o la autora esto no lo comenté el día de ayer con el otro grupo era muy temprano y entonces yo creo que tenía un poco de sueño pero bueno en estos últimos dos semestres hemos tenido reuniones o he organizado reuniones con escritores es probable que hagamos lo mismo si es que a ustedes les interesa si no pues hacemos otra cosa yo creo que si son interesados como lo manejan perfecto entonces todo lo que leamos van a ser de autores hispanos o únicamente o en su mayoría mexicana trataré de que sea lo más latinoamericano posible pero insisto yo actualmente me enfoco principalmente a analizar o a leer a estudiar la literatura mexicana y lo hago por la única y sencilla razón de que es la literatura que tenemos cerca que tenemos más fácil de comprender y ustedes ya se irán dando cuenta el por qué pero bueno les podría decir si quisiéramos analizar la literatura de otras latitudes de américa latina necesitamos conocer el contexto de esos lugares cuando hablamos de contexto necesitamos conocer el contexto social contexto político el contexto histórico y eso puede ser a veces muy complejo si bien hay problemáticas o hay temas que están en común en esta parte del continente a veces necesitamos más información y entonces también necesito yo abrumarlos con pedirles que tengan el conocimiento sobre no sé las dictadoras en Argentina las dictadoras en Centroamérica los problemas sociales o la violencia en otras latitudes con la que tenemos en México es más que suficiente como para estar todavía analizando todavía comentando si la violencia en Argentina si la violencia en Cuba en Venezuela qué sé yo entonces a pesar de que hay muy buenos y grandes escritores y escritoras creo que lo ideal sería al menos para mí es poder acercarnos a los escritores y escritoras mexicanos y sin duda acercarnos también a los otros y eso pues ya dependerá de cada uno de ustedes ya dependerá porque también algo que quiero es que ustedes lean que ustedes también recomienden textos que eso también es un punto que voy a evaluar que no solamente yo sea el único que va a estar aquí hablando sino que ustedes también tengan esa curiosidad de leer y de venir a esta clase a esta hora hora y media dependiendo ustedes nos podemos extender dos horas o si ustedes participan podríamos tener bien una hora de una clase perdón de hora y media siempre y cuando pues ustedes traigan material ustedes traigan textos compartan pues esto y al final sea algo dinámico lo más dinámico posible también algo por ahí que menciona el programa de asignatura pues es el acercamiento al cine como una forma también de expresar o de expresión de la literatura entonces ahí yo no tengo mucho este problema porque yo creo que por ahí igual el cine trabaja mucho mejor las historias los argumentos y los reduce pues a textos de dos horas o a formatos de este tipo y entonces el semestre pasado lo que les pedí pues es que vieran una película que la comentaran que siempre y cuando pues ustedes encontraran que hay una narrativa o que hay características o elementos cercanos a la literatura y ahí pues se podría ver de todo si ustedes quieren ver cine ruso péguenle al cine ruso si quieren ver cine latinoamericano se vale y venir a comentarlo venir a este a a recomendarlo también todo bien hasta aquí si estamos vamos bien bueno que más ahorita platico más un poquito sobre cosas quiero ver ya borré no puede ser quiero ver la lista con ustedes la lista de asistencia además porque se me hace muy simpática entonces no no hay algo más por el momento no profe por el momento no me encantan los silencios yo sí tengo una pero no es de la que es el profe no es de la que qué no es de la clase cuál es la pregunta dime es que las primeras canciones que puso me gustaron quería saber sus nombres ah las primeras canciones puse varias ahorita a ver déjenle paso el título mira la última es White Sand Bay de Metronomy les puse también por ahí una de Toro y Moy de Day de Luz y no me acuerdo qué más otro por ahí hay una de este y una banda de Brasil muy bien a ver entonces por aquí preguntas en el chat a Jennifer en el correo que me dijo que le mandáramos por mensaje por Webex pero no supe cómo encontrarlo para enviarle mensaje esa es una muy buena pregunta que podemos también revisar ahorita mismo y les vuelvo a compartirme mi pantalla para quienes aún tengan este este problema los quienes no me han escrito porque aún no le no se familiarizan con la interfaz de este Webex si si lo hacen desde la herramienta de escritorio le pican aquí en este más enviar un mensaje directo y aquí colocan mi correo o mi nombre y una vez que colocan mi correo jesús.perez.ingenieria.unam.edu le dan un enter no le vayan a picar aquí a invitar a Webex porque cuando le hace cuando hacen eso me mandan un correo y no abren la ventana de chat simplemente con un enter y ya y váyanse familiarizando con la herramienta está insisto muy muy sencilla de emplear igual con la de meetings nada más preocúpense por el menú de abajo si ven que tiene aquí abajo tienen los botoncitos o no es para controlar su audio si por lo regular cuando yo hablo los voy a silenciar entonces aunque ustedes le piquen quieran hablar griten hagan lo que quieran no los voy a escuchar entonces pero cuando yo desactive sus micrófonos entonces podría escuchar todo podría haber mucho ruido al final también la herramienta lo que hace es suprimir el sonido cosa que creo que no hacen otras herramientas como mid o zoom por eso hay que uno tiene que estar ahí silenciándose uno mismo entonces como yo no he probado o yo no he usado zoom ni mid porque no me gustan pues prefiero esto yo tengo más control tienen ahí la de video si pueden ahí compartir abrir o no su cámara tienen ahí otro este botoncito que es compartir contenido que es el que podrían utilizar para compartir su pantalla si es que les pido que expongan si es que ustedes quieren compartir pantalla para comentar algo que se yo y después viene ahí otro botoncito de reacciones si la que me interesa que ustedes utilicen es la de levantar la mano o levantar mano pero si ustedes quieren ahí utilizar las otras adelante ¿no? si y se darán cuenta ahí ¿no? cómo están los emojis hay otra opción pero esta no la tengo yo ¿no? que son los gestos de mano pero bueno y después hay otro menú con tres puntitos en donde lo único que hacen es copiar copiar enlace de la reunión y creo que cambiar audio y conectar un sistema de video y ya creo que son los únicos que ustedes ven como espectadores ya está de lado de su lado derecho si pues tienen la participante es el chat el Q&A preguntas y respuestas y ya entonces está muy muy sencillo utilizar esta herramienta para quien es su primera vez entonces ¿todo bien hasta aquí? si profe perfecto si profe ahora si vamos a ver esto que me gusta mucho que es la lista de asistencia con sus fotografías ahí está y esto lo hacemos para que ustedes se identifiquen para que vean que si están inscritos también yo para ver de que carrera son más o menos no me hace todas las claves pero supongo que esta es mecatrónica si profe si es mecatrónica ¿es mecánica? o petrolera no es petrolera petrolera bueno pues ahí está vean están sus nombres sus fotos de hace no sé cuántos años porque se ven muy jóvenes ¿cuál es esta? eléctrica si si es eléctrica esta es industrial creo ¿qué pasó? ¿querías ver tu foto? no es civil ah es civil 107 civil ok esta esta creo que es de a ver esta creo que es la nueva ¿no? ¿aeroespacial? sí ¿y qué están viendo? además de las matemáticas pues el semestre pasado vimos medio ambiente aeroespacial ese semestre no vemos algo así más de la carrera muy bien eres la primera generación de aeroespacial sí excelente este creo que si es mecánico ahora sí creo sí ahí está si se encuentran si vieron su nombre y los que no tienen foto no sé por qué y de computación ¿esta cuál es? ¿ambiental? biomédicos biomédica ¿es la de sistemas biomédicos o es otra? sí esa ok es que ya hay muchas carreras en la facultad de ingeniería ahí está esta sí me la sé porque es la mía ¿no? es computación y listo si se vieron salvo el caso de Isaías aunque no está en esta lista pero el resto de ustedes si por lo menos tuvieron que haber visto su nombre ¿así fue? ¿si están todos inscritos? sí profe sí profe muy bien ¿qué más? ¿qué otra cosa les intriga? yo tengo otra pregunta ¿tienes otra pregunta? dime usted como lector profesional ¿cuál es su libro favorito? como lector profesional ¿qué término tan interesante? lector profesional no soy profesional simplemente soy lector sí lector profesional creo que eso no existe no le existe me lo acabo de inventar lo acabas de inventar sí pero qué interesante término no, no para nada soy un lector profesional soy un lector intermitente sí procuro leer lo más el mayor tiempo posible alguien por ahí comentaba decía si leemos segundos del tiempo ¿no? es porque tenemos un montón de cosas más que hacer ¿no? hay que ir al súper hay que ir a pagar las deudas hay que ir a pagar el teléfono la luz este eh hacer la casa sí qué sé yo ¿no? y a lo mejor ustedes como jóvenes que todavía viven la mayoría con sus padres pues su única este labor ahorita importante es estudiar sí pero quienes trabajan pues se darán cuenta que pues hay que trabajar hay que salir a la calle hay que y entonces en los intervalos podemos leer y cuando me hacen esta pregunta de cuál es mi libro favorito es una pregunta muy muy difícil una pregunta muy difícil porque me he dado cuenta que creo que uno escoge sus libros favoritos en función pues de la época del tiempo en el que los lee o se lee y conforme uno se va acercando quizá a otras expresiones literarias o otro tipo de literaturas pues los libros o los libros favoritos pues se van van cambiando pero si tuviera que recomendar o que mencionar así como le preguntaron alguna vez a su expresidente Enrique Paña Nieto cuando ustedes eran todavía más jóvenes así que cuáles eran sus tres libros que le habían cambiado la vida creo que yo mencionaría este de mis tres títulos yo creo que mencionaría el primero sería El extranjero de Albert Camus toda la obra poética de un escritor norteamericano que se llama Edward S. Lincoln y de si quisiera yo nombrar un libro de la literatura hispanamericana es muy difícil ¿no? porque podría decirte que es Pedro Paramo de Juan Rulfo aunque no es mi favorito reconozco el valor y la importancia ¿no? porque es fantástico pero yo me tal vez agregaría otros dos al mismo nivel ¿no? este Farabed de Salvador Elizondo y el y el libro vacío de Josefina Dicens esos podrían ser no dije tres fueron cinco pero quizá esos ¿no? pero actualmente pues tengo este hay muchos libros que me gustan ¿no? o hay este creo que es muy difícil que no me que me disguste un libro porque al final pues trato de evitar esos títulos que sé que no me van a encantar ¿no? entonces recientemente leí dos novelas que me parecieron muy fantásticas muy increíbles y me parecieron fantásticas por el el tema que aborda o por la manera en cómo abordan una sensibilidad o cómo exploran una sensibilidad en torno a problemáticas muy humanas ¿no? quieren que se las muestre porque así podríamos pasar a otro punto importante ¿cuál dijiste que era el de Josefina? el que te había gustado el libro vacío ok ok gracias déjenles comparto ahora otra pantalla no sé contigo Isaías qué libro leí leímos no recuerdo no sé si tú tengas ese dato tampoco me acuerdo mucho pero lo que más lo que más me acuerdo es de Juan Rulfo sí o sea eso se les va a quedar ¿no? cuando digan Juan Rulfo Juan Rulfo es Dios ya no hay más bueno antes de que les platique estos dos novelas ¿sí? este que me dejaron así muy pensativo reflexivo sobre asuntos humanos les quería comentar ¿sí? o aprovecho para comentarles que estaría fantástico estaría genial genial si es que está dentro de sus posibilidades económicas que pudieran adquirir por lo menos durante este semestre una membresía de Bookmate ¿sí? es una plataforma para leer libros en línea algo así como un Spotify como un Netflix pero únicamente de libros ¿no? y constantemente se va nutriendo de títulos ¿sí? no sé cuántos tenga pero son muchísimos y hay tanto títulos actuales como clásicos vean ¿no? o libros que ustedes pueden encontrar pues en un Sandbox ¿no? este en un Walmart ¿no? vean hay de todo ¿sí? hay bestsellers ¿sí? vean clásicos ¿no? la superación personal arte de la guerra o estas novedades como es la cucaracha de ahí en McEwan qué sé yo y hay hay muchísimo ¿no? incluso hay libros infantiles por ahí yo he visto que hay cómics ¿no? tanto libros este audiolibros en español en inglés hay podcast la mayoría sobre libros pero también creo que he visto por ahí podcast sobre otro tipo de temas ¿sí? entonces las mismas editoriales suben sus libros algunos este algunos títulos en línea ¿sí? por ejemplo ahorita una de mis dos editoriales favoritas son Almadía y Dharma pero casi Dharma Books no sube pero vean esta edición es Callerena el Fondo de Cultura este Fondo de Cultura Académica el Fondo de Cultura Económica perdón tiene más de dos mil libros ya cargados vean Océano 161 la UNAM ¿sí? y así hay más ¿no? ahora precio ¿cuánto cuesta tener esto? creo que yo para mí es económico no sé ustedes ¿cuánto cuesta Bookmade? si ustedes pagan Bookmade tres meses que es lo que dura más o menos el semestre un semestre de tres meses ni siquiera de semestre ¿no? 237 pesitos o bien como yo lo hago pues yo pago 79 pesos al mes que se me hace creo que muy muy accesible pero no sé ustedes díganme y los libros pues los bajan los descargan los guardan en algún dispositivo móvil o en la computadora y los pueden leer ¿sí? y esto y la aplicación me gusta mucho porque luego ahorita es muy difícil conseguir libros ¿no? si ustedes los quieren conseguir o son de comprar libros pues luego sale más caro ¿no? o sea un libro en promedio pues ahorita está en 200 pesos 250 y es con esto pues se pagan tres meses y ya tienen ahí dos libros ¿no? aunque evidentemente no están todos ¿no? pero bueno o hay algunos que yo les podría pasar ¿no? de manera en ebook o ustedes podrían buscarlos si encuentran el digital si encuentran el pdf qué sé yo eso es meramente una sugerencia ¿no? ¿sí? no sé qué les parezca esta idea ¿qué opinan? chicas se me hace una idea muy agradable y pues pues nos puede ayudar ahorita que estamos en línea si les puede ayudar es difícil encontrar los libros ajá y pues evitan salir o evitan perder el tiempo por lo menos para mí es como mucho perder el tiempo buscando libros en pdf buscando libros en internet a pesar de que hay muchos repositores que hay muchas herramientas ¿no? ustedes pueden entrar a telegram y hay grupos en los que ahí piratean libros ¿no? los buscan como los famosos bots y los encuentra o los podrían encontrar no sé pero bueno muchos de los libros que yo trabajaría con ustedes la mayoría pues vendrían de acá ¿sí? no he leído muchos ustedes se darán cuenta aquí les comparto los que he leído a ver aquí los terminados vean llevo 8 ¿sí? que es vean la cantidad de libros que tengo aquí pensado leer 243 no es nada ¿no? con lo que aquí llevo y claro porque hay unos que los leo en físico hay otros que los tengo este que ya había descargado hace mucho tiempo de manera en ebook de manera ilegal o que los compré en otras plataformas porque también llegaba a comprar libros en 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 playbook o en la herramienta de la playstore pero bueno cuando descubrí bookmate dije esto está muy padre esto está muy chido y mejor me quedo aquí ¿no? entonces ahí está no sé ¿qué opinen? ¿qué les parezca esta idea? y además también la herramienta está muy interesante porque creo que también una aplicación así ¿sí? les puede generar el interés o acercarlos un poquito más a los libros ¿sí? sin que ustedes tengan que ir a la librería ¿no? yo soy a mí sí me gusta visitar las librerías ¿no? porque pues uno camina uno ve cosas uno ahí toca los libros los hueles están ahí incluso uno los puede mediojear pero vean ¿no? con la misma herramienta nos da las recomendaciones de la semana y entonces a lo mejor por el título las portadas la reseña ¿no? ahí podríamos interesarnos a comenzar la lectura vean aquí tienen la biografía no oficial de Billie Eilish si ustedes son fan de esta chica podrían leer su biografía ¿y por ejemplo tiene aplicación para el teléfono o es solo por Google? no tiene no tiene aplicación o sea pueden descargar la aplicación en en Android y en Apple o en la computadora digo esto es una mera sugerencia si ustedes así lo lo quieren ¿no? si no pues este ya tendrían que buscar el texto o tendrían que este no sé o podrían hacer algo muy sencillo ¿no? si ustedes creen que es un poco caro podrían organizarse entre ustedes ¿no? o sea hacer grupos ustedes cada cuenta de Bookmade una cuenta digamos personal puede estar abierta o puede estar en tres dispositivos distintos ustedes podrían hacer eso hacen pequeños grupos de tres compran la membresía y sale más barato todavía o cada quien paga un mes si es que les interesa el la dinámica si no insisto pueden buscar ustedes los libros aparte ok profe entonces ¿qué más? bueno nada más de la página o sea los descargas ahí mismo en la página ¿no? o sea no los descargas a un pdf ni nada por el estilo de aquí mira yo de aquí de la página no los he descargado porque creo que no te deja descargarlos puedes leer por ejemplo vamos a ver acá mis libros este que estaba leyendo ¿sí? está muy chido este libro es un pequeño libro de cuentos vean ahí está le pican ahí y ahí ya ven el texto pueden configurar cosillas ahí añadir opiniones reportar qué sé yo y en los dispositivos móviles por ejemplo yo que leo en tablet pues se descarga se guarda en algún lado del dispositivo y aunque no tenga yo conexión a internet lo puedo abrir siempre y cuando yo lo haya descargado y en formato digital ya ven que los libros son muy muy pequeñitos no pasan de los dos megas a diferencia de un pdf que un pdf si no está bien comprimido pues puede llegar a pesar hasta 15 o más megas y ocupa más espacio bueno esa es únicamente el como el mensaje o el aviso esta información que les quería yo dar a conocer ahora sí regresando quería platicarles sobre las últimas dos novelas que había terminado que están muy interesantes estas dos son novelas contemporáneas son novelas esta la leí con mis alumnos el semestre pasado conjunto vacío sí está muy padre porque habla sobre las relaciones personales habla sobre la historia de una chica pues que no concluye o que no finaliza ciclos y pues o sus relaciones personales no principalmente sentimentales y ahí por ahí tienen asunto con su madre este bastante extraño y lo interesante de aquí es que la escritora entre comillas no es como tal una escritora formal ella es una artista visual Verónica Gerber Pisechi y emplea el lenguaje visual pues para poder explicar su problemático para explicar cómo es que ella se siente de acuerdo a lo que experimenta en sus relaciones personales y entonces hace uso de la teoría de conjuntos pues para poder explicar esa situación y la de acá también me gustó muchísimo esta de Abril Castillo Tarantela y en esta habla sobre pues una serie de situaciones desafortunadas en su familia que le van ayudando a entender por qué ella es como un ser pues incomprendido un ser que este que no sé por ahí yo definiría como estos venenos de la familia ¿no? cuando uno cree que las familias son perfectas o que las familias tendrían que ser ideales y a veces no queremos entender que a lo mejor también dentro de nuestros propios entornos familiares hay situaciones tóxicas o hay como ella lo menciona en algún momento hay venenos que nos corroen toda la vida algo así y entonces está muy interesante este asunto de Tarantela esta me podría gustar volverla a leer ¿sí? y podría yo incluso invitar a Abril Castillo a que nos diera una pues una plática algo de una hora una hora y media poder conversar con ella podría ser lo que hice también a principios del semestre el semestre pasado sí en enero platicamos con él con Rodrigo Díez platicamos sobre este libro de ensayos que está igual muy interesante que es un ensayo en torno a los videojuegos si Rodrigo Díez es un escritor que su principal afición es jugar fútbol y jugar videojuegos entonces se escribe en torno a nuestra experiencia como videojugadores ¿no? sobre los problemas o sobre sus temas ¿sí? tanto temas tabús o como temas que el entorno social quiere ignorar o quiere poner en discusión sobre un tema sobre algo que es muy simple ¿no? que son los videojuegos nuestras herramientas de entretenimiento ¿no? que están un poco satanizadas o que son mal vistas ¿no? estoy recordando por ejemplo lo que dijo su presidente hace una semana semana y media que los videojuegos eran malos ¿no? para los niños y que por eso había que regresar a las escuelas cosas así ¿no? y entonces aquí explica o reflexiona Rodrigo Díez sobre este asunto y aquí hay más ¿no? o sea esto es poesía esto son ensayos esto también está interesante en fin pero bueno no sé ¿qué más quieran agregar comentar? pues a mí nada más me parece o sea si se refiere en cuanto a la clase o lo que acaba de decir en lo que quieras la clase en lo que dije la herramienta ¿tienes alguna otra duda? pues justamente de la herramienta se me hace que si es un precio pues accesible además de que como usted dice es una oportunidad para pues averiguar más libros y despertar como esa curiosidad este a mí en lo personal pues me cuesta mucho trabajo leer porque no me o sea bueno si puedo pero me cuesta mucho trabajo concentrarme entonces pues incluso leyendo el libro empiezo a pensar en otras cosas y y tengo que repetir la hoja y entonces para mí es muy cansado y de hecho o sea justamente por eso metí la materia por bueno para empezar por los créditos que tiene dentro de las de humanidades y porque si tengo como dos libros ahí que quiero leer y pues nomás no paso a la página 15 y pues quería ver si me podía ayudar a formar ese hábito entonces también creo que o sea esa plataforma puede ayudar a a despertar esa curiosidad si y además entiendan este algo yo soy partidario de la idea de que para despertar el placer o el gusto por la lectura no hay que obligar a las personas porque si yo les pido que tienen que leer un libro por semana o sea no o sea yo trato de pedirles sí que lean quieren el esfuerzo de leer pero con una intención si trato de que a pesar de que es una asignatura socio-humanística o meramente humanística eso es como lo importante para mí que a través de la lectura de la lectura ustedes puedan desarrollar sensibilidades sensibilidades como profesionales en la ingeniería y por sensibilidades como profesionales no me refiero a que ustedes se depriman anden tristes se pongan a llorar por la realidad o por lo que ocurre este en su entorno que se yo sino que ustedes sean más conscientes o que tu visión del mundo sea más amplia y esto lo podríamos lograr a través de la literatura a veces no toda literatura funciona porque por ejemplo los libros que mencioné a veces son tan introspectivos que es como una tendencia actual en la literatura libros que hablan sobre uno mismo sobre lo que a un personaje le pasa pero a veces hay cosas que nos ayudan a entender quizá situaciones de la realidad porque al final toda la literatura se comporta o viene de la realidad es muy difícilmente que encontremos textos que sean producto de la imaginación de de los escritores que si los hay que si existen pero al final quienes escriben se tienen que anclar de algo de algo que ven de algo que viven entonces la literatura por lo menos la literatura hispanohamericana tiene digamos este plus o este rasgo característico que es muy realista a pesar de que podría ser ficcional a pesar de que puede ser inventada tiene esa cosa de realmente no sabemos si es ficción o es realidad ¿no? y eso a veces es muy interesante en fin que otra cosa ¿les parece si vemos un poquito el temario? si está bien la intención para verlo es para que ustedes noten porque les comentaba hace rato que es este me parece un poco ya no acorde o no actualizado o no indicado para ustedes ¿no? ustedes pues prácticamente creo yo que ustedes nacieron en este siglo no en el siglo pasado o tienen más conciencia de este siglo que del otro bien bueno ahí está ese es el programa información ahí que siempre viene ¿no? teóricas prácticas de este asunto ¿no? 64 horas de clase no creo que son 32 de clase y de práctica se refieren a las que ustedes tienen que el tiempo que le tienen que dedicar a la lectura a la semana dos horas según esto bueno aquí me interesa mucho siempre analizar comentar los objetivos del curso ¿sí? porque aquí podemos ver que si es que podría ser cierto y que podría ser nada más texto ahí que hay que ponerle a el temario o el programa dice que ustedes van a enriquecer su visión propia del entorno y las circunstancias ¿sí? esa es la primera idea en el que arranca este párrafo y sí yo estoy de acuerdo la lectura nos va a ayudar a enriquecer nuestra visión sobre la realidad sobre el entorno ¿no? y sobre lo que lo que acontece ¿no? aquí por ejemplo esto me llega a pensar ahorita me llega a recordar que en lo que llevamos de pandemia ¿sí? fácil yo he visto como unos 30 40 libros publicados durante la pandemia que hablan sobre la pandemia y entonces es un tema muy actual y luego dice que esto que esto lo van a lograr a través de el acercamiento guiado a textos literarios de autores hispanoamericanos contemporáneos aquí es donde yo empiezo ya a entrar en conflicto porque lo que aquí dice son contemporáneos un escritor de hace 80 90 años ya no se me hace tan contemporáneo ¿sí? entonces por eso ahora yo estoy tratando de leer textos más recientes y además porque son más fáciles más ágiles de leer ¿no? y pues son más fáciles de comprender porque aluden a una realidad en la que yo existo dice que si ustedes leen ustedes van a les va a ayudar a la asimilación de valores yo no soy partidario de esta idea ¿sí? ya aquí dependerá de cada uno de ustedes si asimila o no valores ajá o únicamente se quedan con la experiencia de la lectura del texto y siguen con su vida ¿no? este vamos no todas las lecturas tienen que darnos un aprendizaje una moraleja ¿sí? yo por eso yo estoy un poquito en desacuerdo en esto no sé ustedes qué opinen o si aprenden valores leyendo textos a lo mejor sí con estas historias de los libros de texto gratuito de la primaria a lo mejor sí ¿cómo se llamaba el niño este que siempre le pasaban cosas raras extrañas? ¿Paco el Chato? ¿la Paco? sí sí yo creo que bueno a lo mejor ahí se aprendían valores ¿no? el valor de no perderse el valor de no sé pero bueno después dice acá esto también me causa un poco de conflicto dice cuando ustedes leen o lean cierto tipo de textos van a reafirmar su identidad ¡sas! esto está muy cañón ¿cómo logran reafirmar su identidad a través de un texto? y más considerando los temas de actualidad ¿no? en donde hay que ser incluyente en donde hay que ser respetuoso ante las diversas formas de pensar de sentir de identificarse y entonces aquí se vuelve el tema más 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 complejo ¿no? porque aquí no únicamente se refiere o cuando veamos el temario hablan de identidad únicamente se refieren a el tema de el país la nación de soy mexicano soy universitario y ahí es el único tema de identidad y entonces actualmente creo que esta palabra engloba más conceptos engloba más situaciones más problemáticas pero bueno trataremos de acercarnos a textos ¿no? por ejemplo por ahí tengo en mente que leamos algunos ensayos sobre el racismo en México obviamente literatura LGBT ¿sí? por ahí he leído algunos poemas muy interesantes de escritoras escritores ¿sí? binarios no binarios queer ¿sí? ahí hay muchísimo ¿no? donde podemos nosotros acercarnos y nos ayuda a comprender mejor estas problemáticas algo que está muy fuerte ahora es el asunto del feminismo ¿sí? y pues hay una gran cantidad de escritoras que están escribiendo sobre este tema ¿no? y cada una desde un punto de vista distinto y desde sensibilidades totalmente distintas entonces se vuelve parte de esta reafirmación de la identidad luego por acá dice y en el fortalecimiento de las sensibilidades indispensables en todo buen profesionista al servicio de la sociedad sí yo creo un poquito esto por lo menos en fortalecimiento de las sensibilidades ajá en el sentido de percibir la realidad de un modo más real ¿no? y por real no me refiero que sea más trágica o que sea más cruda simplemente es comprender ¿sí? que la lectura nos sirva como esta herramienta para comprender lo que ocurre en el país en el mundo o qué sé yo en nuestro entorno en nuestra casa qué sé yo ¿no? pero ustedes como futuros profesiones de la ingeniería pues hay que tener ciertas sensibilidades para poder a ver a lo mejor ejercer la profesión que es un tema a veces muy ignorado ¿sí? ya en el entorno profesional pero podríamos aquí nosotros platicarlo comentarlo cuando leamos textos por ejemplo piensen ustedes en el asunto de la pandemia ¿no? cómo es que la pandemia nos ha afectado nos ha este mermado emocionalmente psicológicamente y cómo esto podría mermar todavía aún más cuando ustedes tengan que salir de la universidad o tengan que introducirse al campo laboral ¿sí? sabiendo que hay pandemia sabiendo que tuvieron no conocieron no tuvieron contacto con sus compañeros en grupo no hicieron relaciones sociales sólidas fuertes ¿no? entonces viene aquí un problema social ¿sí? ya independientemente lejos social que puede afectarles en su desarrollo profesional ¿sí? o bien comentaba el día de ayer con los otros chicos de literatura como ingenieros tendemos mucho a resolver problemas ¿sí? y a veces no nos detendemos a pensar el impacto social el impacto humano que podría ocasionar un proyecto una obra un desarrollo qué sé yo y entonces a veces hay que pensar ayer les ponía el ejemplo de ustedes como ingenieros pues tienen los conocimientos tienen la capacidad lógica racional para proponer ideas proponer soluciones para mejorar las condiciones de vida de muchas personas ¿no? porque creo que es algo que nos enseña mucho la UNAM ¿no? a regresarle algo a la sociedad y entonces les planteaba el escenario de imagínense que ustedes son parte de un grupo de un proyecto que tienen que modernizar la zona rural más marginada de este país y entonces les planteaba pues este un grupo de campesinos muy pobres que tienen muy malas cosechas que viven prácticamente lejos ¿no? que no tienen contacto con nadie con nada de lo que nosotros conocemos y entonces ustedes llegan y entonces pues podrían hacer análisis de suelo podrían ustedes hacer sistemas de riego mejorar tractores implementar sistemas de telecomunicaciones hacer que las cosechas se puedan controlar a través de inteligencia artificial el internet las cosas que se yo podrían hacer un montón de maravillas porque es algo que ya se hace es algo que existe ajá pero hay unas hay aspectos que nosotros desconocemos cuando queremos proponer una idea por ejemplo si ustedes van a esta zona marginada del país pues ustedes llegan con todas las herramientas con toda la mano de obra con todos los recursos pero no se dan cuenta si existen otro tipo de problemas que tal vez podrían afectar o que podrían si este comprometer el proyecto por ejemplo les planteaba imagínense que en este grupo de hombres y mujeres la mayoría se dedican al campo pues hay problemas de alcoholismo hay problemas de violencia intrafamiliar hay problemas de planificación familiar no sabemos que podría ocurrir o por ejemplo problemas que a veces no son tan importantes por ejemplo como los problemas lingüísticos ustedes van a la región más marginada del país y ustedes creen que todos hablan español y no les damos el lugar a las personas que hablan una lengua indígena y entonces ¿cómo desarrollarían una aplicación? ustedes llegan con una aplicación para mejorar el sistema de riego para tener el control de riego de una cosecha y se las ponen en inglés o se las ponen en español y lo que hablan es mije mazagua o cualquier otra lengua entonces ahí es donde empezamos a necesitamos pensar ¿no? en justamente fortalecer estas sensibilidades ¿no? pensar que nuestro servicio nuestra labor hacia la sociedad tiene que estar complementaria o tiene que estar enriquecida entendiendo lo que ocurre en nuestro entorno y no únicamente concentrarnos tal vez en proponer una solución que aparentemente creemos que puede resolver un problema ¿sí? no sé si me está quedando claro este asunto todo este sermón que estoy aventando con ustedes quién sabe ya se fueron a desayunar seguramente a mí se me hace algo muy importante porque es como que el trasfondo de una situación que como ingenieros tenemos que analizar antes de realizar un proyecto porque no sabemos cómo va bueno el impacto que va a tener en el lugar donde lo vamos a aplicar exactamente también está sí es eso algo también otro ejemplo que les planteaba al día de ayer a sus otros compañeros piensen ustedes en este caso trágico de la línea 12 del metro como obra de ingeniería fantástica hasta donde sabíamos que estaba bien hecho pero con todo este asunto que se decae que se desploma no pensamos o no se pensó justamente en quizá los daños colaterales de cambiar los materiales en utilizar concretos menos duraderos que se yo si en aspectos técnicos si que como ingenieros dominamos o tendríamos que dominar independientemente nuestra área si hay temas ahí que pues nos van a alcanzar en algún momento y algo que yo siempre les digo a ustedes a ustedes ahorita son como peces pececitos en una pecera si ahí está ustedes lago limpia les dan de comer ustedes están tranquilos pero cuando ya crecen y ya no caben en la pecera pues hay que mandarlos al océano y entonces ahí o se corrompen o se los comen si entonces es algo que pasó en la línea 12 del metro no se pensó en el impacto que pudiera ocasionar una falla si por muy mínima que sea y pues ahí están las consecuencias toda una obra cancelada toda una obra que pintaba para ser la obra más importante por lo menos de la primera década de la segunda década de este siglo terminó pues en este fracaso y al final pues hubo pérdidas humanas hubo daños si y esas cosas pues hay que responsabilizar a alguien y evidentemente el ingeniero está ahí metido no o hay parte de responsabilidad si en la toma de decisiones entonces esto es si lo que nos podría ayudar un poquito la lectura fortalecer este tipo de sensibilidades no sé ustedes qué opinen pues hasta ahorita que lo dijo creo que es algo que hasta el momento en la formación de ingenieros que nos da no nos platican o no nos inculcan hasta ahorita que ya lo dijo como que se abre la conciencia de decir ah no pues si es cierto es muy válido lo que dice y debería ponerse más este más hacia enfrente en la educación de los ingenieros porque como dice pues se puede tener muchos problemas sociales y hacer mucho daño si si o sea piensen ustedes por ejemplo en el tren maya o sea ustedes pónganse a analizar en las grandes obras de la ingeniería mexicana hay obras que son fantásticas y hay obras que tenemos que sentarnos a discutir más allá del tema ético moral el tema si de el impacto social si bien porque la ingeniería es esto o sea si hay que poner la presa hay que quitar tierras hay que hacer quitar árboles sacar a la gente que se yo si alguno de ustedes creo que no vi mineros pero si alguien de ustedes está en el terreno de la minería la minería es una actividad agresiva es una actividad violenta pero al final necesaria porque sin la minería pues no tendríamos celulares no tendríamos un montón de recursos no tendríamos un montón de cosas que de alguna forma evidencian nuestro progreso como humanidad como si y son ese tipo de cosas que hay que ir como mejorando evidentemente eso no quiere decir cámbiense de carrera vuélvanse filósofos vuélvanse cualquier otra no o sea sí ejercer la profesión pero ejercerla con responsabilidad vean que digo responsabilidad más no digo que con ética porque eso también es un asunto ahí que si ustedes ya llevaron ética quién sabe qué les dijeron o qué platicaron porque al final va a llegar un momento insisto que nos vamos a tener que corromper porque va a ser más fuerte la necesidad nuestra ambición nuestra necesidad de destacar de distinguirnos de entre los demás que podemos caer y cometer un montón de errores pero en su momento ni nos damos cuenta simplemente nos dejamos llevar porque así es el entorno laboral insisto y ahorita es todo de la universidad hagan de cuenta que se le sigue siendo el kindergarten pero con números en fin bueno luego dice acá a lo largo del curso ustedes van a desarrollar capacidades analíticas esto es para mí lo más esencial lo más importante que lean pero que no solamente lean por encima el texto que se detengan a leer una frase que se detengan a leer un escenario que analicen cómo está la estructura cómo es que está quien ideó el texto cómo es que está tratando de dar a comunicar o trata o comunica alguna idea o varias ideas en torno a un qué a un tema entonces el análisis la capacidad analítica para mí es esencial principalmente para el que es ingeniero o quien estudia ingeniería porque es esta habilidad que ustedes utilizan constantemente o que van a hacer uso toda su vida si es que decidieron estudiar ingeniería entonces esto para mí es lo más importante analizar analizar los textos y evidentemente pues que ustedes se hagan un criterio propio que les permita tener una interpretación propia de los textos el día de ayer alguien me preguntaba si como parte de la evaluación iba a dejar exámenes nadie me ha preguntado ahorita pero la respuesta es no yo no digo exámenes porque un examen de literatura no funciona porque si yo hago un examen yo espero una respuesta acorde a lo que yo pienso a lo que yo creo y entonces no permito que ustedes hagan esto analizar y hacerse de un criterio personal si entonces si yo estoy esperando respuestas muy concretas como si se tratara de resolver una suma o una resta no estamos comprendiendo y no estamos interpretando un texto si simplemente estamos pues siguiendo un proceso si siguiendo pasos para llegar a un resultado y la literatura o en general todas las ciencias o todas las humanidades o el arte en sí pues no se presta a este tipo de cosas ¿no? si lo queremos llevar a eso se va a lograr ¿no? podemos hablar de la técnica podemos hablar de la estructura podemos hablar de la construcción de personajes la narrativa de este la retórica pero eso son cosas que no son importantes al menos para esta asignatura o para ustedes ¿no? a ustedes no les de nada sirve saber que es un anacoluto o que es un oxímoron ¿no? este dentro de un texto o sea ahí está no nos preocupa no nos hace ruido pasamos a lo siguiente bueno y todo esto en el marco de su formación como ingenieras ingenieros e ingenieres ¿estamos de acuerdo? ¿vamos bien? ¿ya se aburrieron? ¿quieren cambiar de grupo? y todo bien digo no no me he aburrido así de acuerdo todo bien si se quieren cambiar de grupo les puedo recomendar ¿eh? este hay muy buenas maestras maestros ¿sí? este Ana Janssen la doctora este Negrín que es una gran amiga mía ¿no? si pueden ir cambiarse con Alverron también ella es una maestra genial fantástica que da este literatura Wajajimast creo que no sé si usted Tén y Carolina si hay muy buenas maestros ¿no? este que también les pueden dar una visión distinta ¿no? sobre la literatura o bien si ustedes lo que no quieren es pensar o lo que no quieren es leer mucho hay otras opciones ¿no? y si tienen esa pregunta con mucho gusto yo también les puedo ayudar ¿no? si creen que esto pinta como muy pesado ¿vale? ¿estamos bien entonces? todo bien profe sí profe todo bien va bueno dice y luego después viene acá la parte teórica del curso van a conocer elementos de contexto pues sí ¿no? dice géneros literarios autores aspectos geográficos históricos políticos etcétera ¿no? vean parece que esto es como otras asignaturas dentro de una asignatura sí los podemos platicar sí los podemos comentar debatir ¿no? pero vean esto es muchísimo ¿no? o sea tan solo aquí hablar sobre géneros literarios nos llevaría mucho tiempo ¿no? y estar aquí como memorizando autores y títulos también para mí es inútil ¿no? al menos en lo personal no me sirve que se aprendan los los ocho nombres de Juan Rulfo porque tiene más y su segundo apellido ¿no? o sea no es útil o tampoco me sirve que memoricen quiénes son los premios noveles de la literatura espanamericana y por qué o cuál fue no es útil pero bueno aspectos geográficos históricos políticos lo que les decía el contexto ¿sí? lo podemos platicar lo podemos ir este eh desentradando entre todos y así que nos ayude a comprender mejor un texto ¿sí? o analizarlo bueno dice que todo esto son elementos de contexto pues para tener una mejor interpretación ¿no? de las lecturas y en la parte práctica ¿sí? en la parte que les corresponde a ustedes pues se supone que tendrán que ejercitar la lectura el análisis la interpretación desarrollar sus comentarios ideas críticas sobre los textos que leamos y también dice pues que nos conoceríamos algunos ejemplos notables de aproximaciones cinematográficas a textos relevantes de la narrativa espanamericana contemporánea yo en esta parte no me voy a centrar únicamente a ver cine latinoamericano sino que soy más flexible ¿sí? eh tal vez eh por el formato a la clase no les proyectaría una película les sugeriría que vieran algunas si durante el semestre y ya ustedes me platicarán si las vieron o no o qué les parecieron y además pues este títulos que hablan sobre diversas temáticas ¿no? por ejemplo yo recientemente contraté o tengo este servicio de streaming que se llama Mubi no sé si ustedes lo conozcan sí profe pues dije pues me metí a eso no lo conozco porque me salieron tres meses en diez pesitos y dije pues lo voy a aprovechar sí a mí también no he visto ni una película ¿sí? porque no he tenido tiempo pero bueno ya ahora con esto de las clases pues voy a meterme ahí a por lo menos ver unas dos o tres y platicárselas o recomendárselas ¿no? principalmente ¿no? es como lo que tiene este asunto del mal llamado cine de arte ¿no? el cine de autor que aparenta ser mejor que el cine comercial y eso no es cierto ¿no? al final en todo el cine hay una historia hay una narrativa hay algo que contar a veces lo que no hacemos es detenernos tal vez analizar pues la película ¿no? y no todas se prestan ¿no? para para esa situación pero bueno no sé ¿qué opinan de todo esto? pues yo opino que justo como bueno como que el objetivo del tema está muy enfocado como a nosotros como ingenieros pero siento que el valor de la lectura este pues vamos allá y justo eso como de abrirte la perspectiva y a la experiencia de otros es como lo que a ti te hace cuestionarte un poco las cosas ¿no? siento que para mí eso es como lo que más me ha dejado en la lectura últimamente y pues no espero que aprendamos cosas cosas padres y que nos cuestionen y que nos abran la perspectiva también sí es como mi objetivo pero también es válido si ustedes únicamente quieren desarrollar el placer por la lectura adelante o pasar la materia ¿no? que es importante y sumar créditos también ¿no? no sé si ustedes han leído a Benito Taibo o conozcan a este señor un viejito bonachón muy agradable no profe por ahí búsquenlo tiene libros o ideas muy interesantes respecto a la lectura ¿no? y entonces su principal premisa de Benito Taibo es decir la lectura si ya lo había comentado hace ratito la lectura no hay que obligarla ¿sí? cuando porque tenemos este rollo de que desde la primaria en secundaria nos obligan a leer y no nos gusta ¿sí? porque si nos obligan a hacer cosas pues no difícilmente las vamos a hacer y entonces el lector es libre de leer lo que quiera ¿no? si ustedes quieren leer el libro vaquero péguenle al libro vaquero ¿no? hay lectores asiduos de este de esta historieta quieren leer cómics quieren leer libros de superación personal literatura juvenil que se yo cualquier cosa leanlo o sea no este al menos desde mi punto de vista ¿sí? o gracias a Benito Taibo y a muchos escritores que tienen o divulgadores de la cultura que tienen esta idea ¿no? flexible me ha hecho comprender que no hay autores malos ¿no? o no hay autores mejores que otros simplemente hay libros y ya ¿sí? porque por ejemplo algo que tal vez platicamos la próxima semana es sobre el valor de los libros ¿no? si ustedes van a una librería y ven ahí los estantes o las mesas con las novedades y ven el último libro de Elias Ayub ¿no? de cómo hacerse rico o y a un lado ven el libro de una edición nueva una edición nueva y comentada de 100 años de soledad ¿cuál ustedes comprarían? ¿y en función de qué? creo que el de 100 años de soledad simplemente por hecho de la fama porque igual no soy como un lector muy apasionado pero de hecho no lo considero así como un lector muy grande pero creo que el de 100 años de soledad simplemente porque es un libro que tiene más renombre ¿no? que el de Elias Ayub que tampoco me interesa mucho saber pues habrá hay opinión dividida ¿no? hay quienes tienen la firma convicción de hacerse millonarios y si Elias Ayub les ayuda o les da tips para convertirse en tiburones adelante compren el libro o sea yo no tengo problema ¿no? si me preguntan ¿cuál iría? pues tal vez ninguno de los dos ¿no? porque 100 años de soledad o sea ya lo leí y dijo pues está interesante es un libro muy largo muy pesado tiene muchos personajes está muy revuelto y pues a lo mejor por lo mismo que está es una historia bastante compleja bastante enredada con muchas escenas con muchas historias este pues por eso es más importante que muchos libros ¿no? pero al final quien le da valor a los libros es el lector y no la academia y no el canon y nosotros los escritores entonces es una discusión bastante interesante ¿no? que nos podría llevar todo el semestre si quisiera ¿no? pero bueno lo que yo pido es también que ustedes lean lo que quieran leer ¿no? si quieren leer a Elías Ayub ¿no? el personaje se me hace muy simpático muy este chistoso ¿no? con su manera de vivir y pues a lo mejor en algún momento ¿no? en que yo tenga no tenga nada que hacer pues a lo mejor leería ¿no? el libro de de Elías Ayub pero no lo sé ¿no? entonces simplemente es tener esa apertura ¿sí? a leer lo que sea y leer por placer bien voy a leer aquí unos comentarios dice Santiago si otra alternativa es film en latino hay muchos este cortometrajes documentales películas muy buenas y hay unas y muy baratas ¿no? o sea creo que por muy caro pueden rentar o comprar una película en 200 pesos 100 pesos ¿no? o hay periodos en los que luego las películas están gratuitas disponibles o Cuevana no sé yo ya tengo mucho tiempo que no entro a Cuevana porque constantemente la están tirando pero bien ahí está alternativas y bien como dice Jennifer ¿sí? Persona normal de Benito Taibo es muy muy buen libro que justamente aborda estas ideas ¿no? que de leer por el gusto por placer y que leamos no porque nos digan que Cervantes o el Quijote de Cervantes es más importante que el Quiúgoli con el sexto de Jordi Rosado ¿no? son libros al final y son tiempos distintos y son libros dirigidos a públicos variados ¿no? bueno estos son los temas temas muy difíciles temas muy profundos ¿no? que trataremos de abordar unos ¿no? vean aquí los primeros tres temas aburridos ¿no? al principio Isaías tal vez recordará todo este rollo de Rubén Darío Horacio Quiroga este semestre no lo vamos a ver ¿sí? y si se lo comento será nada más ahí platicadito ahí comentado tal vez les recomiende dos, tres obritas ¿no? sobre este asunto porque luego a veces esta etapa del modernismo ¿sí? del modernismo hispanoamericano sí es muy interesante sí es muy padre ¿no? pero es muchísimo nos lleva mucho tiempo luego aquí vean otro problema literatura e historia ¿no? o sea literatura en sí la literatura es vastísima ahora la historia es igual de vasta entonces son ahí muy complejo ¿no? pero bueno aquí nos dice pues identificar el texto histórico del literario ¿no? visiones sobre el mismo acontecimiento habla sobre vean estos temas todavía que todavía no podemos superar la conquista la independencia la revolución que siguió la revolución ¿no? este la injerencia gringa o sea son temas que son importantes si queremos comprender nuestro pasado si queremos comprender el lugar en el que vivimos pero no hay que detenernos mucho ¿no? o este asunto la visión literaria del medio rural mexicano sí Juan Rulfo es excepcional pero hay más escritores que abordan ya el medio rural mexicano desde perspectivas distintas ¿no? entonces sí aquí le era Juan Rulfo evidentemente pero no nos vamos a quedar con esta única visión ¿no? y la figura literaria del dictador latinoamericano esto está muy de flojera ¿sí? yo no soy asigo lector de historias de este tipo porque al final todas son lo mismo ya cuando uno las analiza de manera fría pero bueno hay libros que insisto valen la pena ¿no? piensen ustedes en Miguel Ángel Asturias luego viene el literario de autor y identidad y aquí que les decía es saber que somos mexicanos saber que somos hispanoamericanos ya en eso se refiere entonces no ya hay más sobre esto ¿no? y además aquí nos ponen textos de autores muy densos que ya no que ni siquiera ya corresponden a nuestra manera de pensar moderna actual ¿no? si queremos pensar como Alfonso Reyes pues tendremos que por lo menos saber francés y saber inglés y habernos familiarizado con toda la literatura helénica con toda la literatura romana o en el caso de José Vasconcelos pues este sí es un gran pensador ¿no? gracias a él tenemos universidad pero ya su lema o sus ideas están muy desgastadas o prácticamente muertas ¿no? como tan solo ustedes vean el escudo de la universidad por mi raza hablará el espíritu ¿no? es un lema vasconcelista y no sabemos si por la raza este hablará nuestro espíritu ¿no? porque tenemos ahí un problema de disección social bastante severo y en la universidad ni se diga ¿no? pero bueno o este asunto la esencia de la mexicanidad lo que se entendía aquí como mexicanidad ahora ya no ya no es válido ¿no? pensemos nada más en Ramos y Octavio Paz ¿sí? si queremos abordar la mexicanidad pues tendríamos que asumir que somos y seremos machos por siempre ¿no? y que otras formas de expresión o otras formas de convivir en México pues no son válidas o no existen o por lo menos son invisibles ¿no? y entonces aquí ya no funciona estos discursos al menos para mí y entonces bueno ahí está el temario ¿sí? luego viene aquí otro asunto también bastante complicado que es la ficción literaria como aproximación a la realidad que pues prácticamente dice asimilarán conceptos como el realismo mágico que quién sabe que sea esto cuando hablamos de esto lo primero que nos llega a la mente es 100 años de soledad de García Márquez o lo real maravilloso esto sí me gusta de esto sí tal vez me dedique por lo menos una clase comentarlo igual no les dejo leer nada pero el simple hecho de platicarlo comentarlo para mí es muy valioso ¿no? porque esta idea propuesta por este señor Alejo Carpentier pues plantea que la historia de América Latina se compone o está o vive dentro de lo real maravilloso son cosas reales que a la vista de los ojos humanos o de los miembros de la sociedad latinoamericana resulta maravilloso y entonces así es como las sociedades latinoamericanas se conducen bajo este lema sobre esto no esto es meramente imaginación o ficción de los escritores ¿sí? en donde se plantean situaciones reales pero con toques mágicos ¿no? ya después hablaré un poquito de esto y luego dicen dentro de este mismo tema que identificarán la literatura fantástica y la literatura del absurdo ¿sí? como otras alternativas de la realidad vean como alternativas de la realidad yo no sé si esto puede hacer la literatura fantástica y la del absurdo una alternativa a la realidad ¿sí? pero bueno hay mucho ahí podremos discutir aquí mucho al respecto por ejemplo de esto ahorita estoy recordando unos cuentos que leí de este yo no recuerdo cómo se llama el nombre de estos escritores bueno se hace llamar Raxi Raquel Alba y escribió unos cuentos bastante interesantes en el que plantea escenarios apocalípticos en la Ciudad de México y ahí hubo un par de cuentitos que se me hicieron muy llamativos en los que plantea un apocalipsis zombie en la Ciudad de México y entonces habla sobre cómo es que veríamos zombies caminando en reformas zombies en copilico zombies en ciudad universitaria zombies dentro de nuestros hogares o dentro de las unidades donde vivimos ¿no? y cómo es que lidiaríamos con una situación de ese tipo ¿no? o en el caso por ejemplo de su pareja de su esposo Alberto Chimal por ahí llega a platicar llegó a escribir una historia bastante interesante sobre un viajero del tiempo ¿no? si este Horacio Custos que hace o encuentra una máquina del tiempo y que lo va trasladando ¿no? pero al mismo que es una máquina del tiempo también es una máquina que va cambiando de posiciones en el planeta de manera aleatoria y eso le va ayudando a comprender citaciones de la historia del mundo en general entonces son textos muy contemporáneos y curiosos y interesantes ¿no? sobre esto sobre la literatura del absurdo no sé que se refiera con absurdo aquí el temario ¿eh? porque quizá lo único que se refiere o quiera hacer esta conexión imagino que la quiera hacer con Borges y con Cortázar ¿no? como o como dice aquí la estética del absurdo de Arreola y no creo que sea absurdo pero bueno y ahí está los temarios ¿cómo vamos? ¿estamos bien? bien profe sí sí todo bien bueno y aquí está literatura de sociedad aquí nos tenemos dice que tendríamos que fumar a Fuentes a César Vallejo a Neruda ¿no? grandes escritores de los tres sin duda alguna principalmente este que es más de mi gusto pero bueno quizá leamos muy poco o nada de estos tres ¿sí? yo ya me cansé de leer el poema 20 y el poema 19 de este de Neruda ¿sí? luego aquí habla sobre la situación indígena según Rosario Castellanos Rosario Castellanos no solamente escribe sobre esto esta sí es una gran gran escritura escritora José Luis González Vargas Llosa perdón Realismo Crítico ok ¿no? tampoco le voy a pedir que se chuten sus novelas que son grandotas ¿no? de más de 300 400 páginas pero bueno podríamos comentar aquí algo ¿no? de este señor que cada vez tiene ideas más añejas y más rancias ¿no? y bueno el teatro ¿no? este puesto en evidencia de morales caducas o equívocas bueno este no no abordó el teatro porque pues ahí es un área que yo desconozco y ya para finalizar dice que los ingenieros mexicanos son la literatura ¿sí? al final ¿no? yo creo que para cerrar con broche de oro el temario pues dicen vean chicos hay este hay gente que estudió ingeniería que no la armó como ingeniero o que decidió dedicarse a la cultura ¿sí? porque vio que había negocio ¿no? y porque vio que había negocio me refiero a Gabriel Zahir y a este personaje el innombrable para mí ¿no? y hay escritores muy menores ¿no? o sea y digo menores no en el afán de ofender a Lara Zavala sino que pues que no tienen mucho impacto ¿no? dentro del del marco de la literatura mexicana o que no lograron afianzar su obra pero bueno Lara Zavala es que dicen bueno es que Gabriel Zahir estudió ingeniería industrial en el TEC de Monterrey y Hernán Lara Zavala pues también estudió industrial este en la UNAM y Krause pues también es industrial y es casi casi el el santísimo el pontífice de la cultura en México o por lo menos lo era antes este antes de que eh hubiéramos este nuevo gobierno ¿no? les aparecen aquí estos nombres ¿no? que si dice ensayos sobre técnica y humanismo que estos realmente estos ensayos sobre técnica y humanismo están muy chafas incluso ya cuando yo los he leído más de cuatro o cinco ocasiones yo digo ay ¿por qué se sentaron a escribir esas cosas? ¿no? al final escribieron porque les pidieron que tenían que hacer algo ¿no? es que publicar bueno este sí ¿no? Jorge Ibargüengoitia también es otro grande de la literatura mexicana un poco olvidado este o tal vez no leído que no sé pero si pueden ¿sí? en algún momento de su vida lean todo lo de Jorge Ibargüengoitia es fantástico es genial todas las personas en la actualidad quienes aspiramos o aspiran a ser escritores críticos ácidos inteligentes ¿no? con este no solamente con el afán de plasmar una realidad y que sea cruda ¿no? sino que también darle un toque de humor negro ¿sí? es este señor Jorge Ibargüengoitia está en otro nivel al menos para mí y en un lugar muy especial pues también a mí me gusta mucho leer y recomendarles a Vicente Leñero ¿no? ¿sí? aunque no me gusta esta parte que le colocaron aquí las experiencias ingenieriles porque al final bueno Vicente Leñero también es egresado o fue egresado de la UNAM en ingeniería civil pues lo que escribe sobre experiencias ingenieriles pues son dos, tres cositas ¿no? y realmente lo que le preocupaba a él era cómo funcionaba la sociedad principalmente la sociedad la clase mediera y la clase baja ¿no? y cómo es que al final son mundos no distintos entre sí ¿no? con problemáticas muy humanas y quizá que se refieran únicamente a una obra ¿no? la gota de agua y quizá a los albañiles estas dos obras que son quizá principalmente los albañiles la que es más icónica de este escritor mexicano y eso es el todo del temario ahí están las recomendaciones y todo ese rollo ¿qué les parece? fue algo interesante a mí también solamente se me hace curioso bueno o sea lo que planteaba hace rato de que durante toda la escuela nos quieren inculcar el hábito de la lectura este haciéndonos leer los libros que ellos quieren y no los que nosotros queremos o algo así lo entendí y pues sí justo o sea todo el tiempo nos están diciendo cuáles libros vamos a leer en el curso este incluso o sea desde la primaria y así pues los libros que nos pone la CEP los cuentos que nos pone la CEP en secundaria igual y es muy raro que te digan de que no pues tú escoge un libro y tal y haz no sé un reporte de lectura de tu libro y así llevan la materia casi siempre es lo que ellos quieren o lo que ellos consideran que está bien que leas y pues eso no ayuda como que mucho a porque tal vez a mí ni siquiera me interesa no sé Juan Rulfo y pues sí sí es importante que lo conozca como cultura general pero pues igual sus libros nunca me van a interesar y pues así nunca voy a agarrar el hábito de lectura porque lo único que está pasando es que estoy leyendo algo que no me interesa y me aburro y me canso y así pues y justamente es eso entonces yo al menos como profesor voy a decir yo iba a decir promotor de la lectura pero no no me considero como tal pero bueno tenga la certeza de que va a haber como cierta va a haber no cierta va a haber flexibilidad para que ustedes hablen sobre libros la única condición y la única condición es que sean libros sobre literatura hispanoamericana ¿no? este si hay momentos si hay oportunidad de hablar sobre otros libros ¿no? de otras latitudes de otras lenguas adelante ¿sí? habría que buscar el espacio pero bueno también como el propósito de esto es que o al menos mío que conozcan lo rica que es la literatura mexicana la literatura hispanoamericana y se darán cuenta que no es muy distinta o no es menor en calidad a la de otros países ¿no? porque luego también tenemos como esta falsa idea de que la literatura norteamericana la literatura europea es superior y no realmente no o sea este simplemente pareciera que es así pues porque así nos la han vendido ¿no? por ejemplo ahorita que mencionabas este este asunto de que nos dejan en la primaria secundaria leer cosas o nos obligan a leer ciertos títulos me estoy me estoy acordando cuando me dejaron leer a mí el famoso texto del mío este más como cómics como historietas con el propósito de que quién sabe ¿no? pero había que leer el mío había que leer el Quijote este ilustrado ¿no? cuál era el propósito quién sabe ¿no? a menos que yo recuerde no me explicaron nada ¿no? simplemente era leer y ya sí justo o sea por ejemplo yo me acuerdo me pusieron a leer un libro creo que se llama Los de Abajo no recuerdo quién era el autor que era de la revolución y pues hasta ese libro sí estaba chido pero o sea no sé o sea siento que como esa parte pues vas a leer este libro no ayuda mucho a que a que tú crezcas porque así como hubo este que sí me gustó hay un buen que nomás dan flojera o ni siquiera pues tienen razón o sea exacto como usted dice no ni siquiera te explican de qué te sirve conocer este libro o aprender de esa literatura sí no y al final si le queremos buscarle la utilidad de un libro o una lectura pues también estaríamos cometiendo un error ¿no? o sea este a menos de que hay libros que sí nos pueden ser útiles ¿no? un diccionario o una enciclopedia o un libro técnico qué sé yo ¿no? pero pues un libro de una historia ¿no? un libro de una historia de una narrativa pues dices pues cuál es la utilidad ¿no? o cuál es hay mucha discusión recuerdo por ejemplo este estaba leyendo recientemente bueno ahí por ahí los libros que les mostré ahí en Bookmate el de crónicas desde el piso de ventas que es un libro escrito por un librero ¿sí? por una persona que ha trabajado dentro de las librerías como ayudante como este encargado de librerías y entonces por ahí menciono una anécdota bastante interesante en la que pues llegan los clientes a pedir libros ¿no? y pues platican le preguntan ¿no? este pide recomendaciones y por ahí este llega un personaje que va buscando un libro y al no encontrarlo pues le preguntan ¿no? oye pues recomiéndeme un libro y le dice pues este ¿no? X título ¿no? este así como más o menos de los que tú pides pues a lo mejor podría interesar este y hace una pregunta bastante curiosa ¿no? y ¿cuál es la enseñanza? pues ¿cuál es el aprendizaje? ¿qué es lo que me va a dejar el libro? y dices pues quién sabe ¿no? eso va a depender de ti dice y al final dice ah bueno si no tiene moralejas si no tiene enseñanza pues no lo leo y entonces pues y se fue la persona dos cosas así raras ¿no? este con este asunto pero bueno no traten ahí de que los libros forzosamente nos tienen que dejar algo ¿no? simplemente pues la experiencia el placer de leer o el pasatiempo o qué sé yo ¿no? eso ya insisto depende de cada uno de nosotros bueno nos quedan tres minutos algo más que quieran preguntar quieran saber que se me haya pasado no decir estoy tratando de recordar si si por lo menos el día de hoy les dije lo básico ¿nada? creo que no profe muy bien bueno entonces pues terminamos el día de hoy y nos veríamos el próximo martes ahora sí para seguir platicando sobre ahora sí ya yo esperaría ya tenerles la evaluación ¿sí? por lo menos este ya algo para que ustedes tengan la certeza de cómo es que voy a evaluar aunque insisto creo que no es lo importante ¿sí? pero bueno tenerlo tal vez las primeras empezar a comentar sobre los primeras temas lecturas y pues alguna otra duda cosa que haya surgido ¿no? el día de hoy que prefieran este preguntarla hasta el martes ¿vale? ¿sí? muy bien entonces nos vemos el martes que tengan un excelente fin de semana gracias profesor igualmente igualmente hasta luego gracias igualmente hasta luego excelente el mensaje de todos modos ¿se lo tenemos que mandar? sí por favor ok perfecto mándeme ese mensaje gracias hasta luego hasta luego